Presuntamente, 11 integrantes de una célula delictiva conocida como pura gente nueva, que operaba en Ciudad del Carmen, fue desmantelada durante la madrugada de este martes en un operativo encabezado por la Policía Ministerial en coordinación con los agentes de la Policía Estatal Preventiva. Fue a las 2 de la madrugada cuando los agentes judiciales y estatales se conformaron a las afueras de la vicefiscalía e iniciaron un recorrido cerca del Jardín Botánico de la Universidad Autónoma del Carmen, en la colonia Renovación, en uno de los domicilios, fueron detenidos cuatro sujetos presuntamente con armas de grueso calibre. El contingente policíaco se trasladó hasta la avenida Belisario, en la calle Escárcega. Los agentes permanecieron por una hora y retiraron en una de las viviendas dos sujetos que fueron llevados a los separos de la Policía Ministerial. Seis unidades de la Policía Estatal Preventiva y cuatro de la Policía Ministerial, además de 30 agentes, participaron en el operativo comandado por el vicefiscal Mario Humberto Ortiz Rodríguez y la directora de averiguaciones previas, Yadira de Los Ángeles, Arcos Jiménez. A pesar de la cerrazón por la información oficial, fuentes cercanas al Ministerio Público confirmaron fueron presuntamente 11 detenidos durante los cateos tras desmantelar la cédula delictiva pura gente nueva. Imágenes de Brandon Fuentes, Fabián Orozco y Pedro Méndez, Telemar Carmen.